Cuando la vida te traté muy mal Hijo herfana de amor, tú estés Y sin caminar, final quisieras ponerle a tu pesar Si sangrando tu corazón te pide piedad Piensa en el ayer y recuerda a quien dejaste herido A quien abandonaste, piensa que dejaste El alma llena de dolor Si al oír la canción Esa misma que él te cantaba Sus recuerdos vuelven a tu ser Y de su nombre tú te acuerdas Corazón Si al oírlo cantar Triste te sientes Si el llanto vuelve a ti Piensa en él Que llorando por ti se quedó Ya no lo hagas sufrir y llorar Ya regresa y pídele perdón Amor Corre a su lado Que él te está esperando Para hacerte solo a ti La mujer más dichosa La mujer más feliz Pídele perdón Pídele perdón Que él te está esperando Para hacerte solo a ti La mujer más dichosa La mujer más feliz Pídele perdón Pídele perdón Gracias por ver el video